Soy un guerrero que no se rinde, que siempre camina firme Lo que tú digas no me define, no sé bien a lo que vine Tengo unas ganas que no me dejan, dormir hasta no ver bien a mi vieja Mi libertad no sabe de reja, ya superé lo que me acompleja Tengo la suerte, de no creer en la suerte Tengo la fe, de que hay vida después de la muerte Tengo la vista de águila, pues es la meta Tengo la sangre legítima de este planeta De mi abuela tengo la paciencia, de mi abuelo la sabiduría De mi padre me quedó experiencia y de mi madre la compañía Tengo cosas que antes no tenía, de donde vengo yo hay alegría No me la quiero dar del Mesías, yo simplemente Soy un humano, se supone que somos hermanos En vez de hundirte cuando te equivocas, cierro la boca Y te doy la mano Soy un humano, se supone que somos hermanos En vez de hundirte cuando te equivocas, cierro la boca Y te doy la mano Y te doy la mano Dime de qué te ha servido la brisa Si no vives que ni un solo día No puedes regalar